Este es Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo del líder del poderoso cártel mexicano Jalisco Nueva Generación. El gobierno acusó a este joven de 25 años de delincuencia organizada y porte ilegal de armas y este miércoles fue liberado por un juzgado por falta de pruebas. Además de apelar la decisión, la Fiscalía General envió agentes a esperarlo a la salida del penal federal para interrogarlo por otro delito. El Menchito ya había sido detenido en enero de 2014 y liberado por falta de pruebas un año después. Su segunda liberación en este año generó un nuevo choque entre jueces y el gobierno en el marco de la cruenta lucha contra los cárteles de la droga. Jalisco Nueva Generación es uno de los más peligrosos y violentos del país. Tan solo este año se le atribuyen dos emboscadas que dejaron 20 policías muertos y el inédito derribo de un helicóptero militar en mayo. Días después, en el vecino estado de Michoacán hubo un enfrentamiento que dejó 40 presuntos criminales de la banda y un policía muertos.